¿Qué ha sido un buen año para Novelda? Los datos económicos del ayuntamiento, de alguna manera, empiezan a confirmar que se ha pasado posiblemente lo peor de la tormenta, ya que las decisiones que se tomaron en su momento han ido corrigiendo el rumbo que llevaba el ayuntamiento y que, en cuanto a liquidez, hay una sensible mejoría. Destacaría que ya estamos pagando a nuestros proveedores en periodos como el resto de municipios, cercanos a los 30 días. Hay que recordar que hubo momentos en que se llegó a pagar en este ayuntamiento a más de 700 días. Creo que también es destacable que, gracias a esta mejoría económica, se empiezan a poder ir mejorando los servicios. En este sentido, conforme vas pagando mejor a los proveedores, hay proveedores que estaban con intención de abandonar al ayuntamiento, puesto que no cobraban, y ahora quieren seguir con el ayuntamiento y, por tanto, podemos negociar con ellos en mejores condiciones y así se ha conseguido mejorar, por ejemplo, el servicio de la recogida de basura y de la limpieza viaria. Es decir, precisamente una empresa que hace dos años lo que pretendía era marcharse de Novelda al no cobrar y ahora se ha realizado una negociación mediante la cual se ha aumentado un poco el servicio. Han tenido que contratar a siete personas más para reforzar la limpieza viaria y el precio de este servicio no se ha visto incrementado. Creo que también ha sido un año muy importante de cara a ir solucionando problemas endémicos o que estaban atascados en el ayuntamiento y que se han iniciado trámites administrativos para poco a poco ir solucionándolos. Entre ellos, cabe citar la resolución del contrato de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana que se tenía con la Universidad Politécnica de Valencia y que nos ha costado muchos meses de negociación el poder resolver con ellos para, en breve, en unos meses, poder volver a licitar la redacción del Plan General con otra empresa, puesto que los términos en que estaba redactado el contrato inicial no eran nada ventajosos para el ayuntamiento. En esta misma línea de ir intentando resolver problemas que llevaban mucho tiempo, se ha iniciado también la resolución respecto a lo que es el centro de salud y agua, que se han iniciado los trámites para, de alguna manera, recuperar el centro a medio plazo. Otra de las cosas dentro de la misma línea que se han solucionado, está ya de una forma definitiva, es lo de la Ronda Norte. Por fin se ha conseguido que se desafecten los terrenos y todos los vecinos y empresas que estaban afectados puedan tener legalizado y en normativa todas sus explotaciones. Por tanto, tema uno, la mejoría en los datos económicos. Tema dos, el iniciar la resolución de temas que estaban sin resolver durante muchísimo tiempo. Y la consecuencia de este tipo de gestión es que poco a poco empiezan a mejorar los servicios, que es a donde vamos hacia el año 2018. Pretendemos que a lo largo del año 2018 podamos terminar de resolver estos problemas que hemos iniciado ahora su resolución y, a su vez, ir poco a poco incrementando los servicios. Ya se ha visto que con el presupuesto del año 2018, por primera vez, vuelve a tener una pequeña capacidad de inversión el ayuntamiento. Y, por tanto, entendemos que va a poder ir mejorando algunos de los servicios que estaban mucho tiempo congelados en Novelda. Que el problema financiero y de deuda se mantendrá durante por lo menos los cinco o seis años próximos, de una manera siendo un problema muy grave todavía para el ayuntamiento. Pero, por lo menos, el problema de tesorería sí que se ha solucionado prácticamente a día de hoy. Por tanto, con mucho ánimo todavía, con muchísimos temas por solucionar, pero creo que se va en la dirección correcta y terminar el año lo mejor posible con ese tesón y todavía tomando decisiones a veces complicadas. Y desearle a todos los nobeldenses que terminen muy bien el año y que el año que viene sea venturoso, lleno de trabajo y que vaya mejorando la situación económica de todos los ciudadanos y de Novelda. Vale. Bueno, yo destacaría dos cosas, fundamentalmente. La primera, se han conseguido aprobar unos presupuestos prácticamente con un apoyo muy mayoritario. O sea, los tres grandes partidos que hay presentes en el ayuntamiento, que suman entre todos dieciocho, diecisiete concejales, pues han apoyado estos presupuestos. Y la gran mayoría de las propuestas que se traen a los plenos, a pesar de que el ambiente en los plenos a veces se, digamos, quede de cámaras hacia adentro, parece que está enrarecido. Pero, sin embargo, la mayoría de las propuestas se suelen aprobar con bastante aceptación. Se ha entrado en una dinámica que creo que es la correcta, que es que los grupos puedan traer propuestas a los plenos y debatirlas. Que, como hemos dicho, se pueden traer hasta dos propuestas de la oposición y debatirlas en todos los plenos. Se les ha facilitado el acceso, aunque no formen parte de la Junta de Gobierno, a toda la documentación de forma inmediata. Y yo creo que se está entrando en una línea normal y de funcionamiento democrático, a pesar de que, como su trabajo en la oposición, es intentar dar a entender que hay una mala relación. Nosotros la relación es institucional, es perfecta con cualquier concejal que viene y desea ser atendido, evidentemente, por el equipo de gobierno. El gobierno es atendido y se le ayuda en todo lo que precise. Y otra cosa es que tengan que escenificar esa ruptura, porque venimos de un momento difícil, a través de una moción de censura en su momento. Y eso cuesta el relajarlo de cara, por lo menos, a los ciudadanos de Noelda, pero de puertas hacia adentro. Yo creo que el funcionamiento y el dinamismo del ayuntamiento es muy democrático y se funciona bastante bien. Vamos a ver, nosotros siempre hemos dicho, y no negamos, que el primer paso para poder mejorar los servicios era que la cuestión económica tuviese visos de solucionarse. Porque, por desgracia, si no hay partidas económicas es difícil mejorar los servicios. Sin embargo, yo creo que la preocupación de todos los miembros del equipo es la de realizar muchísimos eventos. Prácticamente nuestras brigadas casi, te diría que, han pasado de tener trabajos relacionados con los mantenimientos de la propia ciudad a dedicarle muchísimo tiempo a la creación y al apoyo para eventos. Y creo que se están realizando en Noelda, basta decir que casi todos los fines de semana, pues hay algún tipo de programación en las calles, una intensidad en la programación cultural y vinculada al turismo, pues muy importante. Lo hemos visto también este fin de semana. Por tanto, yo creo que no hay una preocupación exclusivamente del área económica. Evidentemente, el área económica de donde veníamos era primordial el sanearlo para poder realizar los servicios, pero esto no quita que el conjunto de los concejales estén trabajando duramente para sacar también, con las pequeñas partidas que tienen, intentar estirarlas lo máximo posible. Creo que se está funcionando cada concejal muy preocupado por sus propios problemas y por su gestión de los departamentos. Y sin prestarle prácticamente ninguna atención a quién es quién dentro del equipo de gobierno. O sea, que realmente creo que los 11 concejales o las 11 personas que formamos el equipo de gobierno estamos tan metidos dentro de nuestras áreas que no nos da tiempo de preocuparnos cosas que creo que para los ciudadanos carecen de interés. Y es si estás más en un partido o en otro, apoyar a una familia o a otra, como puede pasar en otros partidos. Estamos interesados en funcionar, en funcionar bien y en las cosas de novela y más que en las de los partidos. Yo creo que sí que ya de antemano pido disculpas porque seguramente va a haber muchos ciudadanos que se sientan afectados en su marcha diaria, incluso empresas que puedan verse afectadas en su forma de funcionamiento del día a día, pero cuando son obras tan necesarias como es el colector de pluviales, que no va mal. Porque de hecho ya una de las dos fases está a punto de ser terminada. Sí que es cierto que era la más fácil de realizar porque por su ubicación se molestaba menos en el día a día. Pero se va a empezar ya, como el que dice, lo que es la parte del colector que va desde la rotonda que hay al lado del campo, junto al campo de fútbol, hasta la esquina de la parte de arriba del propio casino. Todo Emilio Castelar, Travesía, hasta la Rambla va a ser una actuación muy importante, la cual, aunque vayan por tramos, pues va a verse afectado el tráfico y los vecinos de esa zona. Y habrá que tener un poco de paciencia y entender, creo que lo vamos a entender todos, que es necesario llevar a cabo esa actuación que tendría que haberse hecho hace, a lo mejor, por 20 o 30 años, como se han hecho en otros municipios. Y que esperamos que sirva para mitigar un poco el tema de cuando llueven en Novelda las inundaciones que hay en ciertas zonas. No va a ser una solución radical ni definitiva, pero sí que entendemos que pueda aliviar un poco ese problema. Y vale la pena hacerlo. Y la otra gran actuación, en este caso, para mejorar tanto los temas de accesibilidad como de visibilidad en la zona central de la Avenida de la Constitución, pues esperamos que en poco más de medio año se puedan terminar esas obras, irán también un poco por fases para molestar lo menos posible, pero lo mismo, se hacen obras para mejorar la situación existente. Nos quedará un problema que solucionar, que es el tema del aparcamiento, que sabemos que es un debe en estos momentos, que al pasarse de aparcar los coches en batería a ir en paralelo, pues se va a perder un poco de aparcamiento. Tenemos previsto alguna pequeña actuación para dotar de algunos de los solares que nos están gastando en la zona para poderlos habilitar, para que se puedan utilizar como zona para estacionar. Pero también es cierto que si se pretende que la avenida sea un centro comercial importante, pues tampoco tiene mucha lógica que estén los coches tan amontonados como están ahora, porque no tiene ninguna visibilidad ni le da vida a la zona. Entonces, habrá que aparcar a lo mejor a un minuto o dos minutos andando de dónde se están aparcando ahora. Tampoco creo que es una incomodidad, pero no es ninguna tragedia. Al fin y al cabo, a todos nos gusta aparcar en la puerta de nuestra casa, de nuestro negocio, de dónde vamos, pero cuando vamos fuera de Novelda entendemos perfectamente que no puedas parar en la misma puerta y si tienes que parar a cinco minutos andando, pues lo vemos lógico. En Novelda, un poco al ser más pueblo para algunas cosas, nos da la sensación de que tengas que aparcar en el mismo sitio donde vas, pero realmente de donde hay sitio para aparcar a la zona de la avenida donde se van a hacer las obras, hay sitio a dos minutos andando. Lo que pasa es que evidentemente, pues dos minutos a nadie nos gusta a lo mejor hacerlo más, pero tampoco creo que sea ninguna tragedia e intentaremos aliviarlo en la medida de nuestras posibilidades. Pues como comentas, es un cambio muy importante, posiblemente es el cambio más importante que se ha realizado en la Administración en los últimos diez años como mínimo. Estamos todavía en ello, implantando esa Administración electrónica que no hay que olvidar, que nos obliga a la legislación. Ya se están tramitando, yo creo que en torno al 90-95% de los expedientes que es vía electrónica, todos los departamentos ya se está suprimiendo el papel. Quiere decirse que cualquier tipo de documentación que entra en el Ayuntamiento, aunque entre por papel, directamente se digitaliza y ya todo el expediente se monta electrónicamente, ya no va circulando el papel de departamento en departamento. Eso creo que lo llevamos a un buen ritmo y que gracias a la colaboración de los trabajadores hemos conseguido que ese tema vaya funcionando bien. No ha sido fácil porque es un programa muy importante el que se compró y ya había que pasar de la era de los dinosaurios a la era digital casi de golpe y nos ha costado porque estaban muy retrasados. Pero creo que ese camino va bastante bien y ahora nos enfrentamos a una segunda herramienta que se está poniendo en pruebas en estos momentos ya, que es la propia sede electrónica. No lo hemos anunciado todavía, pero en breve, cuando esté ya afinada, ya está puesta en la página web el enlace, pero cualquier tramitación, cualquier ciudadano que tenga que presentar instancias, solicitudes, ver saldos, o darse de baja en un padrón podrá hacerlo las 24 horas al día desde su casa a través de su ordenador. Toda persona que tenga DNI electrónico o certificado digital homologado podrá entrar en la página del ayuntamiento donde indican sede electrónica. Animo también a los ciudadanos a que en lugar de venir a las instalaciones municipales que a lo mejor tienen que perder un tiempo porque hay que escanear toda la documentación y tal, pues puedan hacerlo desde su casa, que vayan probando. Si hay algún tipo de incidencia hasta que esté al 100% fina, pues que no lo comenten, pero también creo que es un tema muy importante para agilizar todos los trámites y facilitarle a los ciudadanos una mayor transparencia y una mayor capacidad de cualquier iniciativa que tengan o problema que tiene que solucionar la Administración local, tenga esa ventana abierta las 24 horas al día para lo que necesite. Hay una cosa que es evidente, una es que la situación económica en cuanto a números al propio ayuntamiento pues empiezan a ser un poco mejores y que esos resultados se empiecen a trasladar en la mejoría de los servicios, que es lo que pretendemos, pues poco a poco yo creo que sí, pero siempre hemos dicho que va a notarse poco a poco. En el 2017, como hemos dicho, ya se ha reforzado y se ha mejorado y se están implantando nuevas medidas, por ejemplo, un servicio básico como es la recogida de basuras y la limpieza viaria, para nosotros hay que reforzar precisamente los servicios que son más básicos y generales y que eran claramente mejorables, que haya siete personas más dedicadas a la limpieza de calles, que haya recogida, que antes no lo hemos dicho, recogida de los contenedores, de los residuos sólidos urbanos todos los días del año, creo que también es un progreso, quiere decirse que ya se está empezando a notar, que tengamos en vez de 20.000 euros para asfaltado de calles o caminos, 60.000 euros para realizarlo, pues hombre, claro que es importante, pero no hacen falta 60.000, hacen falta posiblemente 1.600.000 para asfaltar lo que hace falta, aunque vaya mejorando la situación y las partidas de las concejalías, sobre todo las de infraestructuras, para el presupuesto del 2018 se incrementan de una manera importante, es que partíamos de unas cantidades verdaderamente pequeñas, incluso ridículas, para lo que es un ayuntamiento como Novelda. ¿Se van a empezar a notar cosas? Creo que sí, pero poco a poco, y todavía hay que seguir recordando que se nos van casi cuatro millones de euros al año para pagar intereses y amortizar préstamos. Si tuviésemos esos cuatro millones, como casi todos los ayuntamientos no tienen que amortizar eso, si los tuviésemos para mejorar los servicios, esos cuatro millones, evidentemente se notaría muchísimo más deprisa, pero nos quedan todavía unos cuantos años de ir pagando todos los años casi cuatro millones a los bancos por mala gestión y barbaridades que se hicieron durante los últimos años. Ojalá eso se termine y podamos, en vez de dedicarle 60.000 euros al asfaltado, o dedicarle un millón de euros al asfaltado, que es lo que hace falta. Pues, por un lado, con las mismas ganas que empezamos, y como si fuese un sprint final. O sea, queremos terminar tantas cosas que es cierto que a veces llevamos un poco al personal de la casa un poco intentando forzar la máquina, porque nos da la sensación de que son temas todos muy importantes y nos gustaría dejarlo lo más avanzado posible en el tema del plan general, que aunque no han sido resultados visibles porque estaba muy enfangado, pues si empezamos, por ejemplo, ya a sacar esa licitación, tenemos una empresa que empieza y tal, nos gustaría que en el año y medio que queda dejar, a ver si conseguimos dejar la primera fase del plan general hecha, de manera que no se pueda tirar hacia detrás. Entonces, es un reto muy importante en los temas de administración electrónica y de ese y tal, también dejar las cosas más asentadas, más adelantadas, y nos queda mucho camino todavía que andar en esos temas. En temas de los servicios, pues todavía queremos mejorar un poquito el servicio de recogida de basura y de limpieza vía, ya creemos que todavía intentaremos en el año y pico que queda hacer alguna pequeña mejora sobre ese servicio, porque son básicos. Hay también temas pendientes importantes, que a lo mejor ahora no es el momento todavía de comentarlos, pero relacionados, también hemos cumplido la parte que decíamos de auditar las grandes contratas. Se empezó precisamente con la de servicio de recogida de basuras y limpieza vía, se auditó y gracias a esa auditoría se consiguió un ahorro de 60.000 euros de cosas que estaban en el contrato y no se cumplían. Y ahora vamos a hacer lo mismo, se va a auditar también el servicio de agua. Entonces, en base a esos estudios y a esos informes, esperamos también aprovecharles al máximo para que el servicio pueda mejorar o que todo lo que es la parte que la empresa tiene que cumplir en los pliegos se cumpla correctamente. Yo creo que solamente con todos los temas que tenemos abiertos, que son muchos y muy importantes, el tema del centro de salud y agua, pues también nos gustaría dejarlo encaminado con esa resolución y que a lo mejor antes de que termine el mandato tal vez podamos volver a verlo en uso, aunque posiblemente no en la totalidad de sus instalaciones. Son temas que nos van a llevar mucho tiempo todavía y muchos trámites administrativos y en año y medio, pues para la velocidad que lleva la administración a veces se nos queda corto, pero temas tenemos muchos. Pues es que es un alcalde que está muy metido en los despachos todo el día impulsando estas cosas. Entonces, yo a nivel personal, pues yo creo que toca ya, como he dicho, intentar aprovechar al máximo esas mejorías que se están realizando en el área económica para intentar aprovecharlas en esa obsesión que tenemos de ir mejorando los servicios, estar más encima de cada una de las concejalías para que esos proyectos que tenemos para mejorar un poco los servicios los podamos llevar adelante. Adelante, bajo. Ha sido un año de mucho trabajo. Y para el 2018, pues seguir con las mismas ganas y que no nos fallen las fuerzas.